de la quinta ubicación tiene que avanzar, de entre los cinco primeros tienen que mantener la posición, pero bueno, esto es Sartamen Argentino Motociclismo, 52 protagonistas para esta categoría, donde el 70% de los inscriptos, lamentablemente, la va a ver desde abajo cuando se largue la competencia final, ¿no? Exactamente, así es, así es. Bueno, muy bien, no hay margen para el error en esta serie, ni los que están adelante ni los que están atrás, no hay margen para el error. Muy bien, se vienen acomodando, ya llega el de San Rafael Mendoza, ya llega el Leo Méndez, lo propio va haciendo también para Franquito Sena, el de Sáenz Peña, ya va llegando también la máquina 8 del Benja Fanuce, ya llega también la máquina número 23, entonces se va acomodando de Matías Rodríguez, entonces ya llega Emilio Rodríguez, también agradecerle a Eloy Petrocheri, a toda la banda, anoche la pasamos realmente bárbaro, ayer a la tardecita, una jornada espectacular entre amigos. Muy bien, está todo listo, ¿quién llega? Ahí está Isaías, a jardín local, es el último en engrillarse. Todo listo, semáforo rojo. Largaron, 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 largaron. Y me parece que Agustín Rodríguez, Agustín Rodríguez le manoteó la punta, no más, el de Sáenz Peña en los primeros metros, pero me parece que va a cambiar la punta. A ver, cambia, no cambia la punta, no, 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 no. Ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera y el agú, el agú, el agú, el agú que manda. Agustín Rodríguez, exactamente Agustín Rodríguez cuando va por adentro y quiere cambiar la punta, pero aguanta, aguanta el de Morrison, aguanta Agustín Rodríguez, ¿qué pasó? Vuelve primera vez puntero cuando va de vuelta por adentro a Franquito Sena, y ahora sí, ahora vuelve, vuelve a ser el piloto chaqueño, el puntero de la carrera, manda Sena, segundo Rodríguez, tercero medio Rodríguez, cuarto Fanuche, quinto Matías Ramírez, sexto Méndez, séptimo Rato, octavo Piscicini, noveno Torrilla, décimo Brandi en las primeras posiciones. Y atención con Emilio Rodríguez que se le tiró de donde va a buscar el de Morrison, la segunda ubicación. Juntitos, apretaditos, Emilio Rodríguez por afuera, intenta, pero no, 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 no le alcanzó. Y con Benjamín Fanuche también el del salto que va a buscar la tercera ubicación, los cinco de adelante prácticamente sin diferencia, con Franquito Sena que manda, segundo Agustín Rodríguez, tercero Emilio Rodríguez, cuarto Fanuche, quinto Matías Ramírez, luego Rato, Méndez, Piscicini, Prandi, Borgonio, los diez mejores a completar cuatro vueltas. Vamos para adentro al Benjamín Fanuche por afuera, a Emilio Rodríguez, vamos a ver, Emilio Rodríguez ahora recupera la tercera ubicación, va Fanuche ahora que quiere volver a recuperar el piloto de Buenos Aires, hoy está el nuevo tercero ahora Benjamín Fanuche, va de vuelta Emilio Rodríguez, no, no da respiro esta serie, sigue, sigue, sigue mandando Franco Sena. Cinco vueltas de carrera, entramos en las dos vueltas finales, Emilio Rodríguez todo por afuera, empareja la línea de Franco Sena, se suma Benjamín Fanuche, juntitos apretaditos Emilio Rodríguez, tenió el frenaje, Fanuche al fuego lamentablemente cuando ingresamos en las dos vueltas finales, Emilio Rodríguez ahora manda. Exactamente, dos vueltas finales, lamentable lo del Benjamín Fanuche cuando aparece la bandera roja, qué carrera veníamos viniendo, espectacular lo que estábamos viviendo, bueno, una caída, cómo venían esos chicos, lamentable lo del Benjamín Fanuche que fue al piso y tuvo que aparecer la roja. Muy bien, roja, 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 entonces, bueno, a detenerse en la recta principal, muchachos, vamos a ver qué decide el comisario deportivo, si tiene reanudación esta competencia o si no, ¿no? Una lástima lo del Benjamín Fanuche, se tiró por afuera y, bueno, se le barrió la moto y lo despidió. Una caída bastante importante de Benjamín Fanuche, el piloto de salto que venía allí en la tercera, cuarta ubicación. Bueno, vamos a ver entonces qué deciden las autoridades mientras ya ha ingresado la ambulancia, ya lo están atendiendo al Benjamín Fanuche, como siempre decimos, aquellos que nada tienen que hacer, por favor, dejar trabajar a la gente de seguridad, la gente de asistencia que trabaja rápidamente. Así que, bueno, vamos a ver entonces qué decide el comisario deportivo si tendrá reanudación esta competencia cuando se han completado cinco, cuando faltan dos para el final. Gana Franco Sena, segundo Emilio Rodríguez, tercero Agustín Rodríguez. Entonces, usted tiene el marcador ahí, Willy, bueno, porque ha rotado la pantalla. Ya lo vamos a estar viendo entonces cuando se acomoden aquí en la recta principal. Franco Sena, Emilio Rodríguez, Agustín Rodríguez, tercero, cuarto venía Benjamín Fanuche que tuvo el accidente, Lucas Rato, quinto, sexto Matías Ramírez, séptimo Leonel Méndez, octavo Gonzalo Pisicini, noveno Gastón Borgonio, décimo Lautaro Prandi, once Brian Torrilla, doce Lucas Forneros, trece Isaías Ardile, catorce Lucas Echeverry, quince Facundo Jorge, dieciséis Jonathan Sabino y diecisiete Franco Mellado. Bueno, muy bien, aguardamos un ratito entonces a ver la definición que va a tener entonces esta primera serie de la categoría 110 mayores. Pausa. Pausa. Bueno, muy bien, ya se va retirando la ambulancia de la parte interna. Nos dicen justamente el comisario deportivo que hubo un fuerte golpe en la espalda, que en el momento de golpe había perdido un poco o dificultad para respirar, de Benjamín Fanuche, pero ya de a poquito se va recuperando, así que bueno, llevamos tranquilidad. Lo van a retirar a la parte externa, ahí está la carpa de la cobertura médica de Sembla, para una mejor revisión. Bueno, entonces lo van a sacar a la parte externa. Bueno, muy bien, entonces ya se han acomodado en fila india, vendrá una vuelta de moto de seguridad y bueno, cuando pasen por aquí le van a marcar el cartel de última vuelta. O sea que tendremos la última vuelta al todo o nada. Se define la serie de el 110 mayores, la primera serie. Bueno, muy bien, ahí está, mueve Franco Sena. De a poquito entonces Emilio Rodríguez. Ya de a uno va moviendo lentamente. Vamos a ver a dónde estará la bandera verde lentamente. Bueno, cuando pasen por aquí le van a marcar última vuelta, Willy. Así que tenemos un sprint final y un embalaje final, si fuera ciclismo, realmente espectacular. Vamos a ver entonces, Franco Sena, Emilio Rodríguez, Agustín Rodríguez, Benjanín, Fanun Sellaro está en carrera, Lucas Rato, Matías Ramírez, Leonel Méndez, Gonzalo Pisciccini, Gastón Borgonio, Lautaro Prandi, Brian Torrilla, Lucas Fornero, Isaías Gardiles, Lucas Echeverry y Facundo Jorge, junto con Jonathan Sabino. Vamos a ver, ¿a dónde está la verde? No me pregunto. ¿A dónde aparecerá la verde? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver a dónde aparece la verde. Vienen todos acomodaditos. Acelera un poquito Rodríguez, acelera otro poquito Rodríguez. Vamos a ver, entonces, no. Bueno, entonces terminamos así. Ya está, ¿eh? Ya está, a ver, cuando pasen por aquí será cartel de última vuelta. Bueno, ya está. Dos vueltas. ¿Eh? Ah, dos vueltas. Bueno. Dos vueltas entonces era así, descontamos la otra. Ahora sí, entonces. Y lo que yo decía. Descuenta una vuelta anterior a la caída. Entonces hubiera, quedaban tres vueltas de competencia. Bueno. Muy bien. Vamos, entonces. Allí están, recta opuesta a los protagonistas. Vamos a ver. En la recta opuesta vienen acomodados, ¿no? Los de adelante que no. Vamos a ver. Con Franquito Sena, que acelera, que para, que quiere hacer un poco de diferencia. Se van amontonando. Están un poco desordenados. Emilio Rodríguez, Agustín Rodríguez. Se viene la verde. No se viene la verde, me pregunto. A ver qué pasa. Verde, 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 verde. Última vuelta de carrera. Se define, se define, se define. Pequeña diferencia de Franquito Sena en la punta. Emilio Rodríguez, que lo salió a buscar. Los de adelante le hicieron una pequeña diferencia. El resto se va a tirar Emilio Rodríguez. Me lo pregunto. Busca la cuerda interna. Juntito, apretadito. Ganó. Final, 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 final. Franco Sena, en definitiva, se llevó la victoria en esta primera serie accidentada del 110 mayores. Ganó el 96, ganó Franco Sena. Ganó el de Saiz, Peña, Chaco. Exactamente, así se fue la primera serie del 110 mayores. Lamentablemente con un accidente, ¿no? Cuando ya se promediaba el final de la competencia, hizo que se reanudara. Y bueno, Franquito Sena, que largó desde el mejor lugar de partida, llegó en la mejor posición. Ganó Sena, segundo, Emilio Rodríguez, tercero, Agustín Rodríguez, cuarto, Lucas Rato, quinto, Matías Ramírez. Hasta ahí los cinco, si la técnica de la deportiva lo dice, tendrían pasaporte a la final. Más atrás, sexto, Méndez, séptimo, Borgoni, octavo, Prandi, noveno, Pisciccini, décimo, Torrilla, once, Lucas Fornero, doce, Echeverry, trece, Ardiles, catorce, Facundo, Jorge, quince para el piloto Jonathan Sabino. Más atrás, Porporato, Carezano, eso ya, no, ya me cambiaron la pantalla, rapidito, perdón, ya me cambiaron la pantalla rápido. Está apurada, Jessy. Hasta Jonathan Sabino, ahí los quince. Y bueno, Benja Fanuche, que lamentablemente tuvo esa rodada, que ya estaría todo ok para el piloto de Buenos Aires. Ya nos metemos entonces en lo que va a ser la segunda serie. Bueno, muy bien entonces, protagonista segunda serie, que ya están en la recta principal, que tienen este ordenamiento de partida. Primera fila, de lado a la cuerda, máquina número cuatro.